... Señores, buenos días. Hemos iniciado en el día de hoy con este cumpleaños feliz porque se trata de una persona que yo he acompañado y ella a mí por más de 40 años Betty Mejía y construimos juntos una familia y por eso le dedico esta canción. Vamos a ver. Señores, vamos a comenzar en la segunda parte de El Matutino de Cana que ya la primera parte Colas presentó un programa bastante completo. Sin embargo, ahora Luis Ferreira y quien les habla vamos a hacer la segunda. Vamos a completar El Matutino de Cananga en su segunda parte. Recuerden que estamos transmitiendo por Cananga TV a través del canal 98 de Win TVO a nivel internacional. Solamente poner cananga.tv donde quiera que te encuentres. También enlazamos con nuestra señal de radio Cananga Radio. También puedo buscarla en el 68 de Win TVO. Y de igual manera los dispositivos que están siendo parte de nosotros en todo momento, en todo el día. También a través de su dispositivo solamente poniendo Cananga Radio y también ahí pueden estar en sintonía con esta programación de este Matutino de Cananga. Correcto. Bien, señores. Miren, ayer fue un día que hasta las 12 de la noche ayer miércoles estuvimos trabajando trabajando duro prácticamente todo el equipo que tiene que ver con la información Luis Ferreira Ayaneiri todos nosotros los que trabajamos por la parte de la información y que les hablo también. Recibimos un video en donde el general Guillermo Guzmán Fermín más que enmendarle la plana a Pou Castro llamó un absurdo un absurdo total al planteamiento de Pou Castro en el que dice que ha habido una estampida en la Policía Nacional por elementos que tienen que ver con la reformulación de la Policía Guillermo Guzmán Fermín es una persona que yo le acredito mucha sapiencia es un hombre que fue director de la Policía es un hombre bien preparado que conoce la Policía que conoce el sistema de seguridad porque tiene maestría en eso además es una persona que conceptualiza de manera pues que vamos a ver Control Master las declaraciones de Guillermo Guzmán Fermín él lo lleva un poquito más hacia atrás pero lo que estuvieron espérate un momentico ahí mi gente de alta gracia ahí 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 entonces Guillermo Guzmán Fermín es una persona que tiene la capacidad de inventar la plana a cualquier persona porque 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 Guillermo Guzmán Fermín se dedicó a estudiar la Policía y el sistema de seguridad nuestro desde hace muchísimos años vamos a ver ahora entonces a Guillermo Guzmán Fermín constituye un absurdo las declaraciones vertidas por un funcionario abscrito al Ministerio de Interior y Policía en el área de análisis de estadísticas el señor Daniel Pou tratando de justificar una supuesta estampida de la institución del orden debido a que hoy existe supervisión y control y que cada comandante es responsable a su zona y su personal lo que demuestra una grave incomprensión y conocimiento de las interioridades institucionales de ese profesor porque desde los inicios de la creación de la Policía Nacional existe una institución de mando jerarquizado organizado y estructurado donde desde el jefe de la policía hoy director general pasando por la sujefatura inspectoría general direcciones centrales regionales comandantes de departamentos inspectores supervisores comandantes hasta de puestos cada uno de esos oficiales que ocupan esos cargos son estrictamente responsables a su área de responsabilidad o sea a su área de mando y de su personal siempre ha sido así y siempre será así porque hasta los bomberos tienen ese mando jerarquizado de suerte que si existe una supuesta estampida en la institución del orden se deben a otras causas y que le invito a él que profundice el porqué de esas causas que yo tal vez las atribuyo a que la oficialidad de la policía se siente indefensa ante tantas críticas de funcionarios del estado extranjeros y nacionales civiles asesores que no conocen la institución y además se sienten indefensos ante las actuaciones policiales que solamente reciben críticas por lo tanto le invito a que él reflexione y que profundice mejor las causas de esa estampida que no es por lo que él dice muchas gracias ahí está respondida completamente una voz una voz a un exdirector de la policía sabe ciertamente cuáles son las causas cómo se maneja eso y realmente hemos visto que todo lo que sale de el gobierno o funcionarios del gobierno es decir los de atrás o sea ahora hay más supervisión es lo que quiere decir antes había un relajo digo yo quizás analizando esto interpretando estas declaraciones entonces le dice ahora por los controles es que se están yendo porque antes había un relajo entonces Guzmán Fermín que estuvo ahí sabe el control que hay entonces le dice explícate tú dile realmente cuáles son las causas que no son esas porque yo las conozco yo pienso que que cuando las personas lo colocan en un cargo el protagonismo deben ponerlo a un lado exactamente porque yo no he no he visto una sola declaración del señor Pou Castro Daniel Pou Castro que no hayan sido respondidos y hayan sido no hayan sido respondidas y con suficientes argumentos parece que él tenía necesidad o deseo de en un momento determinado estar en una oposición pública para él digo yo será para él tener alguna autoridad o potestad para referirse a la policía nacional yo creo yo soy policía por nacimiento yo me crié en los cuarteles yo sé lo que es eso yo sé lo que hay ahí nunca me puso el uniforme pero no fue necesario porque mi papá fue policía más de de 30 años fue el que descubrió la vaca con zapatos en el seibo o sea ustedes saben de lo que estoy hablando ¿verdad? en la era y en la otra era mi hermano mayor fue policía mi tercer hermano fue policía mi otro hermano fue policía y mi hermana todos los demás fueron policía imagínese usted y policía en Estados Unidos también imagínese usted si yo soy de policía y mis amigos fundamentales están en la policía todos y he sido asesor de por lo menos tres jefes de policía tres directores de policía por lo menos oigan bien entonces no bueno director académico de la escuela de ciencia y comunicación social de la fuerza armada y director del curso comando de todo mayor conjunto de las fuerzas armadas imagínese usted si yo conozco un poquito de eso ahora que pasa el análisis es el siguiente no es verdad que sea la policía Trujillo no es verdad usted sabe porque es sencillo hace 60 años salimos a Trujillo gracias a Dios pero hay un detalle ahí hay cerca de 35 mil familias perdón personas que vienen de distintas familias distintas culturas distintas formas de pensar uno preparado uno menos preparado uno más preparado y convergen por distintas razones pero ¿qué es lo que pasa? cuando yo soy general de brigada yo tengo un coronel de la boca en general le regalan de todo cuando más puede comprar cosas hay que se lo regalan porque por qué a los policiales no les regalan nada porque los pobres no tienen visibilidad y no tienen poder de resolver cosas aquí en República Dominicana en los medios el que tiene poder de hacer daño de presionar a ese que consigue muchos recursos eso pasa con las instituciones ahora si usted coge un mayor general o general de brigada que tiene 20 años fuera de los cuarteles y usted lo pone ahí a la fuerza usted no puede pretender que los demás estén contentos porque se les retrasa el llegar a ser ministro de la fuerza armada que ese es el espíritu de cuando la gente se engaña la gente se visualiza siendo ministro eso pasa con la policía cuando se enganchan que son policías de vocación se visualizan como director de la policía y hacen todo lo que sea necesario y ningún policía que no sea que no tengan autoridad que no tengan suficiente valor a rojo y de caro no llega a director de la policía porque los pisotean porque hay un lema tanto en el ejército como en la policía y es el que no camina lo quitan del medio el papá de cola no camina quítalo de ahí yo pensé que podía caminar usted sabe lo que es caminar propiciar propiciar el desarrollo de la gente que está a su alrededor como a como del lugar usted sabe como como dijo el presidente impolito mejía con el boroneo manda vela para la frontera para que tú veas que voy a resolver la vida tuya y esto que está alrededor y llega ese saco de arroz y llega esa lata de aceite y llega a los zapatos y llega a este y llega a los otros a la casa le cambia la vida es corrupción yo no sé lo consigue yo no lo sé y llega con dólares y llega con dólares antes era un castigo ir para la frontera ya se acabó hoy día yo quiero ir para la frontera por ejemplo entonces hay una cuestión socioeconómica ¿cuántos directores se ha cambiado? dos directores y hay la posibilidad de que se cambie otra vez el director porque hay gente que está en fila que se ha ganado eso ahora en el ejército ¿ustedes creen que esa gente está contenta? no ahora era una necesidad que el presidente Luis Abinader lo colocara así pero se generó una dificultad por eso porque el presidente tuvo que correr varias veces para allá huyendo tranquilo no sueldo que yo qué o sea esto hay que entenderlo esto no es tan fácil por eso que Guillermo Gouman Fermín habla de esa manera otro tema así es ahora sí vamos a poner el señor de la cachucha que se trata del ingeniero Ramón Alburquerque Ramón Alburquerque fue el creador del PRM y Ramón Alburquerque según las declaraciones que yo he visto y ha venido dando seguimiento parece ser que está interesado en armonizar y generar interés para creo yo creo yo este apostar a la presidencia de la república pero él no se va a referir de eso ahora sino para que ustedes escuchen el planteamiento de Ramón Alburquerque uno de los fundadores del PRM vamos a ver entonces aquí como el estado ha estado manipulado por la oligarquía no ha habido dinero para los pequeños y medianos para el pueblo para los informales y por eso es que este estado aquí vale un oligarca de estas 10, 15, 20, 30, 40 familias vale más que un barrio entero un barrio aquí hace una protesta pidiendo que quieren ver al presidente y las citas se lo ponen para tres meses después si se la ponen porque eso es eso es desafiar a la autoridad legítima pero un empresario de eso contrabandista que se ha formado vaya al contrabando mire a ver todos los contratos que hay ahora lo decía Antonio Marte todos los pero y que maldita coincidencia que todos los contratos que este gobierno da le tocan a las mismas gente que estaban con Balaguer lo mismo que estaban con Leonel y lo mismo que estaban con Danilo y que es lo que ha cambiado hoy que coincidencia que se siguen ganando Manuel Estrella el cómplice de Odebrecht viene Odebrecht y se declara delincuente y entonces a él ni siquiera lo tocan el presidente lo eligen y el tercer día está en la casa de él y ahora es el que está haciendo el monorreal de ella pero muchísimas obras más oh y no lo vamos a decir tenemos que decirlo para provocar un cambio y ese cambio tiene que venir si usted pensaba que el cambio era para usted oligarquizar más esta sociedad usted se equivocó si no hace un cambio se puñó y usted se va también eso es lo que hay que decir aquí Alburquerque ha sido la persona que digo yo ha motorizado la oposición al gobierno desde dentro desde el primer día incluso cuando el presidente le dio una posición diciendo que no la aceptaba se ha mantenido siendo la voz cantante en cuanto a llevarle la contraria en algún momento aunque no se refirió ahí como decimos pero todos sabemos que tiene también sus aspiraciones presidenciales y es por eso que cada cosa la piedra en el zapato de Luis Abinader desde adentro se ha convertido Ramón Alburquerque en este sentido todo lo que tiene que ver con los escándalos las cosas que no se dicen desde dentro o desde mismo fuera el que hace la voz de alerta que da al pie para que los demás también entiendan esas situaciones es Ramón Alburquerque como en este caso fíjense de que manera trae nombres que quizás ya se han parado un poco que cuando comenzó el gobierno se vinculaban a otros sectores se le daba duro y sin embargo se han ido callando y fíjense como ahí saca este nombre y también diciendo los lugares donde están trabajando o sea dice directamente de Estrella que está dirigiendo lo que son los trabajos del monoriel de Santiago bueno señores parece ser que vamos a ver muchas cosas de aquí a finales de año vamos a una pausa y tras la pausa continuamos a finales de la pausa